Voy caminando por tu calle mayor, recordando con nostalgia aquel viejo rincón. Y brisas y litros, un sucio callejo, noches de gloria, alcohol y rock and roll. Voy caminando por tu calle mayor, recordando con nostalgia aquel viejo rincón. Y brisas y litros, un sucio callejón, noches de gloria, alcohol y rock and roll. Es imposible no retornar, circuito urbano soltar, historipar, entre tablos, gas o el HB. Voy caminando por tu calle mayor, recordando con nostalgia aquel viejo rincón. Voy caminando por tu calle mayor, recordando con nostalgia aquel viejo rincón. Cuantos amigos quedaron atrás jóvenes pertenecieron, vivieron a toda velocidad Mírame al cielo y no puedo evitar Sonreírnos un recuerdo, por ellos vamos a brindar Solcan los calles, una vez más En su memoria hoy vuelva a brillar Mírame a un lado, los vuelvo a ver Como hace años, cantando juntos otra vez Que he hecho de menos, pues tú soy, esto estoy Hecho amor, hecho amor, esta noche habrá un beso Con mis amigos, entonando en el mar Hecho amor, hecho amor, esta noche habrá un beso Hecho amor, esta noche habrá un beso En Sanboy, en Sanboy, esta noche habrá un destroy En Sanboy, en Sanboy, esta noche habrá un destroy El sueño es el sueño, esta noche habrá un sueño Más de ser, esta noche habrá un sueño El sueño es el sueño, esta noche habrá un sueño Gracias.